Hola, este es el primer programa de Clínicas de Guitarra por Libertaria TV Bueno, para empezar con esta primera clínica de guitarra, vamos a empezar con las escalas pentatónicas que son las escalas que se usan para tocar rock, blues, etc. La escala pentatónica, esta es la escala pentatónica menor, tiene cinco posiciones Por ejemplo, una acá, después le sigue otra acá, una acá, etc. Vamos con la primera posición de la escala pentatónica Bueno, estas posiciones todas tienen una nota, que es la tónica En este caso, la tenemos acá en la sexta cuerda, en la cuarta y en la primera Depende de donde nosotros ubiquemos esta nota, va a ser en la tonalidad que estemos tocando Por ejemplo, acá estamos tocando el Sol porque estamos pisando sobre el traste de la nota Sol, en la sexta cuerda Acá también es Sol y acá también es Sol Si lo movemos un tono para arriba, estábamos tocando el La Si lo movemos otro tono más, estamos tocando en Si, en Do, en Re, así sucesivamente La segunda posición va a empezar donde termina la primera En este caso, en la sexta cuerda, la primera posición, como estamos tocando en Sol Empieza en Sol y termina en Si bemol En Si bemol entonces va a arrancar la segunda posición, que es la siguiente La tónica de esta segunda posición se va a encontrar en la cuerda 4 Y tenemos otra en la cuerda 3 Vamos con la posición siguiente Esta posición termina acá, en el traste número 8, que sería la nota Do Acá vamos a arrancar con la tercera posición, que sería la siguiente Acá las tónicas las vamos a encontrar en la quinta cuerda Y en la segunda cuerda Siempre la tónica, en este caso, va a ser Sol Estas notas van a ser Sol, que estamos tocando en la tonalidad de Sol Vamos con el dibujo número 4, o la cuarta posición de la escala pentatónica menor En el anterior, en el dibujo número 3, terminamos en el traste número 10 Ahora de acá vamos a empezar en el traste número 10 Y la posición es así Bueno, en este caso la tónica la tenemos Una acá, en la quinta cuerda Y otra acá, en la cuerda número 3 El último dibujo, el quinto dibujo Lo vamos a arrancar donde termina el cuarto, como siempre En este caso, en la nota Fa, en la cuerda número 6 Que es el traste número 13 Y el último dibujo de la escala pentatónica menor es este Bueno, esta fue la primera clínica de guitarra para Libertaria TV Espero que les haya servido Si ya lo sabían, no les va a servir de nada Y nos vemos la próxima, entonces Acá en Libertaria TV Salud, libertad, gente Salud, libertad, gente